Estoy aquí, aquí solita, pensando en ti, comiéndome la cabecita. Quiero saber qué es lo que piensan, pues divertirme para mí es la recompensa. Son tantos los nervios que a mí me dan que no, difícil es poderlos controlar. Son tantos los nervios que a mí me dan que no, difícil es poderlos controlar. Yo les entrego mi vida entera, no existe otra cosa que yo más quisiera. Estoy ardiendo, mi cuerpo quema, pero por dentro la música suena. A ustedes yo les doy mi corazón porque realmente se merecen lo mejor. ¡Suscríbete al canal!